Pues bienvenidos una vez más a un mercado nocturno serie la cual Vosotros me enseñáis vuestros mercados, depende de la suerte de la ruletita Os toca algo, me hacéis feliz por no daros dinero Al igual que siempre tengo dos opciones que son muy guapas Que es todo el mercado nocturno o nada Esperemos que no salga la de todo el mercado nocturno Porque la última vez estuve muy tristón, las cosas como son Así que chicos y chicas Hola buenas Hola buenas, ¿cómo te llamas? Eh, Cipri Cipri, ¿dónde eres? De Bálaga ¿Qué pack de skin te gustaría llevarte? Cualquiera que... Cualquiera Que esté en el mercado El River Hostias Hostias, eh, te gusta Pero es el 1, ¿no? Es el 1 Es normal Vale, vale, vale ¿Quieres el 1 o el 2? Te ofrezco el cambio Oh, no me hagas esto Eh... Cuidado, eh Venga... No, venga, el 2, sí, venga ¡El 2! Elige el 2 Atención como aparezca la banda del River Venga, vamos, eh Venga Empezamos por el centro Antonio Como salga el 1 me va a dar algo, eh M–! Ay, ya Que aquí viene la banda Aquí viene la banda No No O, qué desgracia No Joder, tío Bueno, pues na ¿Qué dábamos a hacer? Has aprendido una lección. Para todo en la vida, la elección que salga es la que te quedas. ¡Manda un saludo, por supuesto, hombre! Vale, pues un saludo a Tony de Pills y un saludo a Frank, que bueno, que... Es que, bueno, es muy M palabras, vamos a dejarlo ahí. Hola, amigos. Vamos con el esquí de invitado. Hola, hola. Hola, muy buenas. ¿Cómo te llamas? Arturo. ¿Arturo, de dónde eres? De España. Pues te ha tocado el River. ¿Qué te parece? Sí. Solo falta que salga. Vamos a ver, Nala. La Nala de la suerte. Ojito. De hecho... Es el 2.0. ¡Uy! Por fin. Al palo. No, no, es el 2.0. No, no, no. Al palo. Cuidado. De hecho, a mí los Golden Retrievers me encantan, ¿eh? Mi perro favorito. Haciendo la pelota para que el destino le toque un River. Solo puede salir la daga. ¡Hala! La daga River y... ¡Hala! 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 Tuvo que venir Nala para que alguien recibiera algo. Un cuchillo de 30 eurazos. Lo más caro. ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Sensacional! ¡Vámonos! Que siempre da suerte. Tiene un aura, mi perra, que no sé cómo lo hace. ¡Déu! ¡Chao! ¡Y me tira el móvil! ¡Pero Nala! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo te llamas? Alejandro. ¿De dónde eres Alejandro? De Madrid. ¡De Madrid! ¿Qué pack de Gigi te gustaría llevarte? La River. La River. De 2.0. Te ha tocado el Doodle Bats. El que se pinta mientras matas. Pues estamos mal. No tengo reroll o algo. Tienes un reroll. Te lo voy a dar. Y en el reroll te toca el pack Celestial. Me sirve. Te sirve para la gente que no habla, que no salió el Celestial. Esperad. ¿Veis? Celestial. Te pone arriba Celestial. Mira, te voy a ofrecer el cambio. ¿El Celestial o el Oni? Lo vas a elegir tú. ¿Cuál era el Celestial? El del amarito. No, no, ese no. El otro entonces. Lo que acabáis de hacer. Acabáis de jugar con el Karma. Qué peligro tenéis. Y el Cel se va a hacer culpable. Oye, caramba. Tengo que ver silencio. Pues no ha salido. Vengo, bueno. Compañero. Muchas gracias por pasarte, Alejandro. Cuídate mucho. Un saludo. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos, Jolensi. Que te va. Pero es que te ríes. ¿Qué te pasa? ¿De qué me río? ¿De qué? Dime. No, es que no te enteras. Que era agotar. Ah, era agotar. Acaba de venir mi editor y se ha llevado una mierda. Sensacional. Cobra poco el hijo de puta para venir a por más. Viene camuflado, ¿eh? Viene camuflado. Alejandro se llama. Creo que... ¿Cómo se llama? ¿Crisi Alcota? Para que veáis, chavales, gente. Yo a todos mis empleados los conozco. Y eso que con él llevo como 5 o 6 años. Hola. Le asito de mi alma, de mi corazón. Hombre, al menos uno con alegría. ¿Cómo te llamas, Titán? Santiago. Santiago, ¿de dónde eres? Argentina. Santiago. ¿Qué prefieres? ¿Todo el mercado o que Argentina gane el mundial? Ay, 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 ay. Sé sincero, ¿eh? Me van a afunar. Te van a afunar. 100% seguro me van a afunar. Y te voy a explicar primero el por qué. Este, porque voy a elegir todo el mercado nocturno porque con eso yo le regalaría algo para mi novia para Navidad. A mí, sí. ¿Quién mierda te conoce a vos? Pues mira, hacemos una cosa. Te ha salido el Valorant Go 2.0. Si solo te toca una skin, te regalo todo el mercado nocturno. Ah, no sé, hijo. Solo te tiene que tocar una skin para que te regale todo el mercado nocturno. ¿Vos confías o no confías? Yo, viendo cómo va el día de hoy, ni de coña. Pero oye. O sea, no soy ni capaz de tirarme un poquito de buena vibra, digamos. Yo buena vibra. A ver, te has ganado seguramente un país entero de mala vibra. No sé si puedo contrarrestar eso. Pero bueno, la mayor de las suertes. Valorant Go 2.0. ¡Es el uno! ¡No al palo! ¡Ojo, ojo! ¡Ola mufa! ¡No puedo ser tan hijo de puta! ¡Ay, al palo! ¡El peine! Tienes que pensar en un peine. Ya no quiero abrir más. El peine de Yoru. El peine de Yoru. A ver, te voy a dejar elegir otro pack. ¡Al azar, di uno! Stalk. Para, para, para. Stalk. Si hubo uno al azar, no se me ocurre ninguno. Yo te diría Nebula, pero... Él es el angelito bueno y yo soy el malo. ¿Estás seguro de que quieres cambiar el pack de skins? No, 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 en plan que se suma, se suma. ¡Ah! ¡Moderadores! Una ha dicho Nebula, otro Valorant Go 2.0. ¿Tú cuál eliges, Infinity? Yo el Prime 2.0. El Karambit ese es hermoso. Vale. Pues uno de esos tres y te regalo todo el mercado no turno. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Gacete culiado! Lo he intentado, lo he intentado, compañero. Espero que no sepa nadie de dónde vives. No, me gané el hate al pedo, ya fue. Aaron. Aaron, ¿de dónde eres? De Perú. De Perú. ¿Y qué pack de skins te gustaría llevarte? Cualquiera. Vale. Te ha tocado uno, así que comparte pantalla. Pero no te voy a decir cuál es, Aaron. No te voy a decir cuál es. Me cago en la puta. ¡Dale, Aaron! Mucha suerte. ¿Qué tal te va la vida, Aaron? No creo nada importante. Nada reseñable. Últimamente has tenido buena suerte o mala suerte. Bueno, no podría decir nada porque no... Bueno, nada. No, coméntanos, Aaron, por favor, comparte. Compártame. Nada, que ayer fue el cumpleaños de mi mamá y no podría decir nada. Ayer fue el cumpleaños de tu mamá y ¿qué le regalaste? Nada, pero hoy día le voy a regalar algo. Pues, Aaron, te voy a decir una cosa. Espero que le des un buen regalo porque has ganado todo el Mercado Nocturno, Aaron. ¿En serio? ¡En serio, Aaron! Cuatro son cincuenta y cinco más veinticinco son ochenta, noventa, cientos cinco euros, Aaron. Bueno, me quedé sin palabras, no sé qué decir. A lo mejor espera un poquito para darle un regalo que sea sensacional, que no se lo espere, Aaron. Un abrazo muy fuerte, Titán. Hasta luego.